Alberto era un hombre joven cuyo hijo había nacido recientemente y era la primera vez que sentía la experiencia de ser papá. Un buen día le dieron ganas de entrar en contacto con la naturaleza pues a partir del nacimiento de su bebé todo lo veía hermoso y aún el ruido de una hoja al caer le sonaba a lindas notas musicales. Así fue que decidió ir a un bosque, quería oír el canto de los pájaros y disfrutar toda la belleza. Caminaba plácidamente respirando la humedad que hay en estos lugares cuando de repente vio posada en una rama a un águila que lo sorprendió por la belleza de su plumaje. El águila también había tenido la alegría de recibir a sus polluelos y tenía como objetivo llegar hasta el río más cercano, capturar un pez y llevarlo a su nido como alimento pues significaba una responsabilidad muy grande criar y formar a sus aguiluchos para enfrentar los retos que la vida ofrece. El águila al notar la presencia de Alberto lo miró fijamente y le preguntó ¿a dónde te diriges buen hombre? veo en tus ojos alegría. Es que ha nacido mi hijo y he venido al bosque a disfrutar pero la verdad es que me siento un poco confundido. Oye preguntó el águila ¿y qué piensas hacer con tu hijo? Pues ahora y desde ahora siempre lo voy a proteger. Le daré de comer y jamás permitiré que pase frío. Yo me encargaré de que tenga todo lo que necesite y día con día seré quien lo cubra de las inclemencias del tiempo. Voy a defenderlo de los enemigos que pueda tener y nunca dejaré que pase situaciones difíciles. Es mi hijo, lo amo y no permitiré que pase problemas o necesidades como las que yo pasé. Nunca dejaré que eso suceda porque para eso estoy aquí, para que él nunca se esfuerce por nada. Y para finalizar agregó yo como su padre seré fuerte como un oso y con la potencia de mis brazos lo rodearé, lo abrazaré y nunca dejaré que nada ni nadie lo perturbe. El águila no salía de su asombro. Atónita lo escuchaba y no daba crédito a lo que había oído. Entonces, respirando muy hondo y sacudiendo su enorme plumaje, lo miró fijamente y le dijo. Escúchame bien, buen hombre. Cuando recibí el mandato de la naturaleza para empollar a mis hijos, también recibí el mandato de construir mi nido. Un nido confortable, seguro, a buen resguardo de los depredadores, pero también le he puesto ramas con muchas espinas. ¿Y sabes por qué? Porque aún cuando estas espinas están cubiertas por plumas, algún día cuando mis polluelos hayan emplumado y sean fuertes para volar, haré desprender todo ese confort y ellos ya no podrán habitar sobre las espinas. Eso les obligará a construir su propio nido. Todo el valle será para ellos, siempre y cuando realicen su propio esfuerzo para conquistarlo con todo, sus montañas, sus ríos llenos de peces y praderas llenas de conejos. Si yo los abrazara como un oso, reprimiría sus aspiraciones y deseos de ser ellos mismos. Destruiría irremediablemente su individualidad y haría de ellos individuos indolentes, sin ánimo de luchar ni alegría para vivir. Tarde o temprano, lloraría mi error, pues ver a mis aguiluchos convertidos en ridículos representantes de su especie me llenaría de remordimiento y gran vergüenza, pues tendría que cosechar la impertinencia de mis actos, viendo a mi descendencia imposibilitada para tener sus propios triunfos, fracasos y errores, porque yo quise resolver todos sus problemas. Yo, amigo mío, dijo el águila, podría jurarte que después de Dios he de amar a mis hijos por sobre todas las cosas, pero también he de prometer que nunca seré su cómplice en la superficialidad de su inmadurez. He de entender su juventud, pero no voy a participar de sus excesos. Me he de esmerar en conocer sus cualidades, pero también sus defectos, y nunca permitiré que abusen de mí en aras de este amor que les profeso. El águila cayó, y Alberto no supo qué decir, pues seguía confundido y mientras entraba en una profunda reflexión, éste, con gran majestuosidad, levantó el vuelo y se perdió en el horizonte. Alberto empezó a caminar mientras miraba fijamente el follaje seco disperso en el suelo. Sólo pensaba en lo equivocado que estaba, y el terrible error que iba a cometer al darle a su hijo un abrazo como el de un oso. Reconfortado, siguió caminando, sólo pensaba en llegar a casa, con amor, abrazar a su pequeño bebé, pensando que abrazarlo sólo sería por segundos, ya que el pequeño empezaba a tener la necesidad de su propia libertad para mover piernas y brazos, sin que ningún oso protector se lo impidiera. A partir de ese día, Alberto empezó a prepararse para ser el mejor de los padres.